La moda la celebraban en la selva del coyote La moda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes, ya estaban mis necesiotes Ya estaban mis borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, a parales el mitote Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa, la moda la celebraban Allá por la rumorosa, la moda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiendo un reparo caro Robado pero comprado, comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero, ya está seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huiclacoche Cuando una roca famosa, la moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Como no nos invitaron varios, estaban muy buenos Como no nos invitaron varios, estaban muy buenos Abajo en un pañecito, aviones corren caminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huidotas Estaban unas huidotas, estaban unas huidotas Y echarnos unas grandotas Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa, la moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Ruevele, compadre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba!